Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Con mi guita de semana, mi amigo. Y hoy es viernes, 24 de julio ya. Se nos está yendo este séptimo mes del año. Qué rápido, ¿no? Agosto, septiembre y ya, Navidad. Empiezan, qué bueno que no han sacado los árboles de Navidad, ¿no? O el pan de muerto, ¿no? Antes uno se esperaba, no, ya no hace falta. Todo el año casi hay de eso. Bueno, público, bienvenidos. Gracias por acompañarnos como cada tarde en cuanto a las cinco y media hasta las siete y media. Y después recuerde que tenemos la repetición de uno de los programas de su elección con tan solo una hora de transmisión para que pida de esas palomitas de cine, ¿no? De las que nos gustan, Ceci. De esas grandototas que les echan así como que jalapeño y todo ese tipo. Ay, qué rico, ¿no? Sí te alcanza uno grande como para tres horas de nosotros. Sí, fácil. ¿No? Creo yo. Pero bueno, público, les presento a nuestras especialistas de esta tarde que son Irma Juárez, nuestra abogada, y a Adriana Guerra, nuestra psicóloga, y sanatóloga. En nuestra clínica de emociones. Mi hija se va a casar, Luisa. También es tu hija, Denise. No es mi hija. No la has reconocido, pero sí es tu hija. No se parece ni a mí. Ya tengo hasta comprador. Yo ya platicé con mi papá y mi papá me apoya. Yo me puedo hacer responsable por todos los bienes de mi papá y los voy a aprovechar bien. Mírate a un espejo, eres una basura andando. 15 años viviendo. Eres una basura andando. Exactamente, 15 años. ¿Quién hace eso? Yo porque tengo el derecho porque soy tu hija. Mi papá me quiere fuera de casa. Es lo que Denise asegura y es también el tema de esa tarde público. Denise dice que si ella y su mamá se salen de la casa ahorita, pues no va a poder terminar su carrera y que por eso quiere que su papá le haga un favor muy especial. Fíjese. Ahora, ¿cuál es? ¿Se preguntará usted? ¿Quieren saber cuál es? ¡Sí! Comenzamos. Yo sé que mi papá Rodrigo nunca me vio como su hija, pero solo le pido un poco de compasión. Yo no considero a Denise como mi hija, ni mis apellidos lleva. Solo me falta un año para terminar mi carrera. Es el único tiempo que le pido a mi papá para salirme de su casa. Rodrigo nos desamparó por 15 años y ahora nos quiere dejar en la calle. Mi mamá Carmen y yo jamás hemos pedido apoyo de Rodrigo y aunque él no lo quiera, también soy su hija y por una boda no voy a troncar mi carrera. Bienvenida, Denise. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Te presento a Irma Juárez, abogado. Me gusta. Y Adriana Guerra, psicóloga y tanatóloga. A ver, mujer, te tengo una muy buena noticia. Dime. ¿Te han dado manutención? No. ¿Desde que naciste? No. ¿Te deben una lana? Sí. ¿Lo sabes? Sí, claro. ¿Tu pensión alimenticia? Sí. ¿Y estás dispuesta a cobrarla? Sí, claro. Espero. Claro que estoy dispuesta. Porque Denise, cuando, desde que nació, su mamá tuvo que registrarla a los tres años de edad. ¿Por qué? No por inconsciencia, sino porque el papá le estuvo dando largas a la mamá de Denise, excusándose en lo que fuera. Hoy llovió, hoy salió el sol, ya no trabajo, no estoy, no puedo, no abren, etc. Hasta que la señora, pues obviamente, doña Carmen se cansó y dijo, pues es ahora o nunca, mi hija ya tiene que entrar a la escuela, tiene que hacer muchos, tengo que hacer muchos trámites legales, y antes ya esperé, fue y la registró. Bueno, sin embargo, jamás ha pasado un peso de manutención, ni para Carmen, ni para Denise. Ahora, tu papá, lo sabes, supongo, Rodrigo, tiene otra familia. Sí. ¿Qué te platicó tu mamá acerca de esto? Porque él siempre ha tenido esa familia. ¿Qué te platicó tu mamá? Mi mamá me platicó, Rocío, que estaba casado, que cuando fui a San Luis Potosí se la trajo con la promesa de que se iban a casar. ¿Tu mamá es de San Luis Potosí? Sí, mi mamá es de San Luis Potosí, se la trajo con la promesa de que se iban a casar, y le estuvo dando largas hasta que nací yo, y de pronto... ¿Pero no sabía que estaba casado o sí? No, creo que no sabía que estaba casado. O sea, cuando se enteró, entonces le estuvo dando esas largas. Sí, se enteró porque esa señora fue a la casa a decirle que ella era la esposa de mi papá, si se le puede llamar así, y así fue como nos enteramos, o como se enteró mi mamá de que estaba casado. ¿Sabes cómo se llama la otra señora? Victoria. Victoria. Entonces, Victoria la fue a buscar. Sí. ¿Y cómo se enteró Victoria? Porque creo que fue un... no sé si fue la aventura, no sé en qué momento sucedió, la verdad es que no estoy muy enterada de eso, pero solo sé que se enteró que tenía una hija, gracias a la aventura de mi papá, y fue a decirnos, a decirle a mi mamá, y así fue como nos enteramos. Ok. Y con la misma tu papá desapareció del mapa. Así es. Y las dejó viviendo en una casa que aparentemente es de él, pero no es de él. Así es, Rocío. ¿Sabes que no es de él? Sí, Rocío, sé que no es de él, ya que los recibos no están a su nombre. ¿Es de tu abuelo? Sí, se puede decir así, Rocío. No, si es tu abuelo. Es que como mi papá nunca me registró con sus apellidos. No importa, mi vida. Mira, la responsabilidad de tu padre fue reconocerte. Sí. Sostenerte, mantenerte. Pero, o sea, tú no tienes por qué estar dudando sobre tu filiación, sobre tu origen, ¿correcto? No debes de dudar acerca de eso, ¿no, Irma? Una cosa son las inconsciencias de los adultos y otra muy distinto, los derechos que tienes. Sí, efectivamente, primero que todo, él sí comete una ilicitud, porque todos, como lo dices, tienen derecho a conocer su origen. Y la forma de conocerlo es cuando se registran ambos padres. En este caso, que no la registró, de cualquier forma, Denise puede iniciar el juicio de paternidad, porque ya es mayor de edad, y tendrá que ser reconocida forzosamente como hija. ¿Para qué? Pues para que todos sus derechos, en su momento, si quiere hacer valer lo de la pensión, necesita acreditar esa filiación. Primero. Ajá. ¿Y cómo es? Pues haciendo ese juicio de paternidad. Ok, o sea, tendría que cambiarse, o sea, ponerse los apellidos del papá. Sí, efectivamente. ¿Y de la mamá? Sí. ¿Es un juicio prolongado, caro, desgastante? No, pues puede ser desgastante, pero la realidad es que ahora ese juicio ya es oral. Entonces, son juicios muy rápidos, ya es como muy parecido a los juicios que vemos en la televisión de Estados Unidos. Ajá. Es así la oralidad ya. Entonces, son juicios que se llevan muy rápido, inclusive si él no quiere ir, se presume que es su hija si es que él decide irse a hacer las pruebas de ADN. Ok. Ahora, cuando tú no tienes la filiación legal que te corresponde, como es el caso de Denise, y en caso de que la quisieran heredar, ¿le afectaría a Denise recibir esa herencia? Sería por el tema de los impuestos, porque cuando se hace la herencia en línea recta, ya sea para hacia arriba o hacia abajo, que son los hijos y hacia arriba los padres, no causa el impuesto. Exenta. Pero si no tiene los apellidos para la autoridad, no es reconocida como que tiene esa descendencia. Ok. Entonces, mira, a lo mejor moralmente algo te frena y dices, pues yo nunca lo he tenido, no lo necesito. Pero si te pones inteligente, que sé que eres inteligente, pues sí, hazlo. ¿No? Sí, tengo la intención, la verdad, de hacerlo. ¿Ah, sí? ¿Ya lo habías pensado? Ya, ya lo había pensado, Rocío. ¿Hace cuánto? Hace tres meses, justamente, lo había pensado. ¿Cuándo te pidieron salir de ahí? Cuando me pidieron salirme exactamente de mi casa. A ver, cuéntame, ¿y por qué tu interés de que te reconozcan con los apellidos de tu papá? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Esto mismo o otra cosa? No se me hace justo, Rocío, que a mi hermana, a mi media hermana, sí le esté dando las cosas que a mí no me dio. Luisa. ¿Y es lo que quiero? Sí, Luisa. Pues nadie puede dar lo que no tiene, ¿no, Adriana? Ahora, si te desaparece 15 años, si te abandona, si después de 15 años llega y, hola, y no te dice cómo estás, sino tienes que desalojar en 15 días, pues amor, que digas que tiene la persona, ni escarbándole. Es difícil ver este tipo de situaciones porque evidentemente hay un anhelo del padre en esta situación. Por supuesto que quisiéramos poder tener como esta comprensión de toda nuestra identidad porque forma parte de nosotros y es difícil renunciar a ello. Y también es un duelo, es un duelo por lo que no fue, por el padre que no tengo. Entonces es difícil porque también cuando pasan este tipo de cosas en las que vemos que hay una irresponsabilidad en todos los sentidos, afectiva principalmente en esta situación, pues quisiéramos que se pueda resarcir esa falta, ¿no? Yo te diría, bueno, pues esperemos que haya esa oportunidad si es a lo que tú quieres, pero no estés a la expectativa de que suceda porque al final puedes perder ahí muchas otras cosas, ¿no? Si ya hay una pérdida por este padre ausente, no dejemos que esta presencia superficial que está ahora te haga pensar que va a ser distinto. Al final, si tú quieres estar abierta a eso, me parece que es una decisión, pero abierta primero a ver por ti y por el bienestar de tu madre, ¿no? Que son las que están juntas y de ahí, bueno, pues ver qué sucede, ¿no? Y tú irás tomando esas decisiones con los hechos. Claro. No solo con el anhelo que por supuesto que está ahí. Claro. Yo la verdad, Denise, soy de las que siempre he opinado que el dinero es lo menos importante en una relación, pero si me pongo a pensar fríamente en tu caso en particular, yo sí lo haría, pero lo haría por mi seguridad económica y por la seguridad económica de tu mamá y porque además es lo justo, pero no me esperaría más mujer, de verdad. Ya estás grandecita, ya eres una mujercita y al final del día, ¿quién te ha sacado adelante? Mi mamá, la verdad es que mi mamá me ha ayudado mucho y... ¿Y tú? Que eres una buena hija, la verdad. Ahora, Lucía, tu hermana, porque para mí, Luisa, perdón, tu hermana, porque para mí no hay medios, ¿no? Es tu hermana, es tu sangre, es sangre de tu papá, digo, de diferente mamá, pero al final del día... Sigue siendo mi hermana. Claro, tienen algo del ADN, ¿no? Sí. Es tu hermana. Ella ni ha sabido de ti, desconocía todo este rollo de su papá o del papá de las dos y yo no la metería mucho en este rollo porque no valdría la pena. A lo mejor lo que podría pensar es, ay, qué padre, pues tengo una hermana. ¿Qué tal si nos conocemos, nos caemos bien, hacemos equipo? O sea, ¿pueden tener tantas cosas en común? Porque además, ¿sabe lo que pasó con ella y con la relación con la mamá de Lucía, que es Victoria? No, la verdad es que no, yo no estoy al pendiente de eso. la dejó. ¿Qué tal? En cuanto se enteró Victoria que él tenía otra familia, pues lo cortó y la dejó además. Yo creo que ya traía por ahí algo, pero ahorita lo vamos a desarrollar, porque se fue con otra persona. Así que también te tengo otra noticia. Tienes un hermano de cinco años que tu papá tiene con otra mujer. ¿Qué tal, eh? Bueno, vamos a conocer a Rodrigo, papá de Denise. Pues, ¿cuántos hijos va a tener o tiene o...? ¿De qué loco? ¿En qué trabajará? ¿Que le alcanza para tanto? ¿Para pagar? ¿No? Ah, bueno, pues no le alcanza para tanto porque no le da. Cuando menos a Denise no le ha dado. ¿Y a Luisa le habrá dado algo? Adelante, Rodrigo. Yo no considero a Denise como a mi hija, ni mis apellidos lleva. Ya las dejé vivir mucho tiempo en mi casa. Si Carmen no se consiguió un hombre para que las mantuviera, ese ya no es mi problema. Yo no estoy para resolverle la vida. Mi hija Luisa se casa y yo necesito ese dinero para su boda. Bienvenido, Rodrigo. Ni buenas tardes a Denise. Es tu hija. Dicen que es mi hija, pero la verdad es que lo dudo. ¿Viviste con su mamá? Sí, vi con su mamá. ¿Fuiste por ella a San Luis Potosí? Sí, nos conocimos. Nos conocimos allá. ¿Te dio la noticia de que estaba embarazada? Sí, me dio la noticia, pero no fue algo que lo planeáramos. Es aquí cuando mi entraña sale así y yo voy subiendo la entraña a la boca y la boca tiene que abrirse y decir ¡Ay, ojalá que no fuera tu hija! Pero tristemente sí lo es y te lo puede demostrar con pruebas de ADN. ¿Estás dispuesto? Claro. Sí. Claro, pero... Oye, Rodrigo, ¿de repente amaneciste así, te fijaste en el techo y dijiste ¡Ay, tengo una casa por ahí perdida! La voy a reclamar y voy a ir a buscar a Carmen y a Denise para decirles que se vayan de la casa? Pero aparte, la casa ni es tuya. ¿Qué? Claro. Sí es mía la casa. ¿De dónde? Es mía la casa. La casa no es tuya. La casa pertenece a tu papá. Cosas que me pertenecen a mí. Todos los recibos que a... No, señor, no te des por ganador, ¿eh? Porque si eres hijo único de tu papá, tu papá está vivo y tu papá puede disponer a quién le va a dejar su casa o sus bienes. No lo sé. Más que a mí. No lo sé. Soy su único hijo. No lo sé. A lo mejor, ¿qué tal que sí? Es de los míos y quiere vender y se lo quiere gastar. No lo sabemos. ¿Cuántos años tienes? 50 años. 50. Y este... ¿De dónde sacaste tú esa idea? ¿La soñaste? ¿Y la quieres llevar a cabo? ¿La decretaste? ¿Te la imaginaste? ¿O quién te dio esa idea de... De la noche a la mañana voy a ir a la casa de Carmen y de Denise y las voy a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo un compromiso. ¿Con quién? Mi hija se va a casar, Luisa. También es tu hija, Denise. No es mi hija. No la has reconocido, pero sí es tu hija. No tiene ni mis apellidos. No tiene ni mis apellidos. No la humilles ni tampoco tú... Tú cállate. Quedas mal. Sí, soy tu hija. ¿Te consideras un caballero? Sí, soy un caballero. Ok, compórtate como tal. Te invito a los 50 años. A mí me daría mucha vergüenza estar negando a mi propia sangre y además en su cara. No habla bien de ti. No se parece ni a mí. O sea, no es mi hija. Bendito Dios, ¿no? Yo no siento nada por ella. Ay, gracias a Dios. Nunca he convivido con ella. Virgencita de Guadalupe, sigue haciendo milagros, por favor. La voy a aceptar. ¿No? ¿Por qué? Ah, ¿se tiene que parecer a ti? Pues por lo menos. ¿Tú otra hija tampoco? Luisa tampoco se parece a ti. No, la otra es totalmente otra persona. No me digas. No, pues sí es otra persona. Es una persona, digo, lo primero inteligente. Es una niña muy bonita, muy bien educada. Y ve esta cómo me habla. O sea, dice que soy su papá y mira cómo me habla. ¿Cómo quieres que te respete? Tú me respetaste a mí. Rodrigo, si quieres respeto, también tienes que darlo. Es un camino de dos vías. No es solamente me van a rendir pleitesía. Tú ni siquiera la has respetado. La has agredido económicamente toda su vida. No has cumplido con tu pensión alimenticia. ¿Por qué? Por lo menos no han tenido que estar en la calle ni pagando renta. Ah, le estás haciendo un favor. Durante 15, claro. No, te corresponde por ley. ¿Qué? Por eso lo estoy haciendo. ¿Qué? ¿Están viviendo? ¿Están viviendo? ¿Sabes eso? Eso para ti es más que suficiente. ¿Tienes dónde vivir? Sí, y lo demás, ¿qué? ¿Lo demás de qué? Lo demás, ¿qué? ¿Necesito dinero? ¿Necesito cargar? ¿Tu mamá también trabaja? No, todo el trabajo es de mi mamá. ¿Entiende que no todo el trabajo es de mi mamá? Ya es mucho con lo que hago por ti. No haces absolutamente nada. O sea, te dejo donde vivir, no andas en la calle, no andas pagando rentas. Pues sí, es lo único que haces. Porque ni siquiera dinero me das para comer. ¿Qué más quieres? ¿Te importa si me enfermo? ¿Te importa aunque sea un poquito si me enfermo? O sea, no me vengas con esas cosas. O sea, por favor, eres una espincla grosera. Aquí el único grosero eres tú. Porque yo si tuviera hijos, ni siquiera tuviera el valor para dejarlos durante 15 años venir y sacarlos de la casa diciendo que es mía. Ya las ayudé mucho tiempo. Eso no es ayudar. Ya las ayudé mucho tiempo. Eso no es ayudar. Madura. Ya eres mayor de edad. Mira. Ya eres mayor de edad. Puedes trabajar también. Yo estoy permitiendo que se explayen porque la verdad es justo para Denise. Y es la oportunidad de oro para ella para sacar lo que trae, que debe ser mucho. Hiciste bastante bien enfrentar y decir lo que piensas, lo que sientes y lo que corresponde, Irma. Pero yo no sé si hay algún artículo o está pasando algún comunicado en redes sociales o dónde, dónde sacaron algunos papás que el tiempo de ser papá tiene una fecha de expiración. O sea, si es papá el resto de tu vida, ¿correcto? O, ah, resulta que, fíjate que aquí en la cláusula dice que si no se parece mi hijo a mí, no es mi hijo. En realidad, creo que Rodrigo tiene una concepción equivocada desde el momento en que dice yo les ayudo. No es una ayuda, Rodrigo, es una obligación que tú tienes desde el momento de la concepción. Incluso antes de nacer, tú tienes ya obligaciones para la concepción que no cumpliste. El que tú les hayas dado una vivienda no quiere decir que estás cumpliendo a cabalidad con tu obligación de dar alimentos, porque la obligación de dar alimentos no es dar dónde vivir y mucho menos decir, ah, yo a ti, yo a ti ni te conozco. Imagínate. Habla peor en tu contra, Rodrigo. Es violencia. ¿Por qué? Porque estás diciendo que tuviste un hijo. O sea, los padres tenemos que velar por el desarrollo integral, que es emocional, económico, físico, social, sexual. ¿Tú por cuál has velado? Por ninguno. Y te atreves aquí a decir que eres un caballero y estás con una muchachita de 20 años poniéndote al tú por tú, humillándola, diciéndole cosas. Entonces, ni eres un hombre ni eres un caballero o no lo estás demostrando en este momento, porque alguien que se jacte de ser un hombre en toda la extensión de la palabra no podría abandonar a su familia. Y si tenías dudas que fuera tu hijo, ahí están los medios legales. Haz una prueba de ADN y si resulta que no es tu hijo, te retiras y dices, no es mi hija. Claro. No, no puedes venir después de 20 años a decir, esta escuincla no es mi hija, es una grosera. ¿Tú cómo la criaste? Tal vez entonces por eso estás así, Rodrigo, la criaste muy bien y ahora te sorprende su grosería, porque tú te dedicaste a criarla muy educadamente, ¿no? Entonces, pues no lo esperes. Pues no, si quieren hacer una prueba, si quieren hacer una prueba, la pagan ustedes. Yo no voy a mover ni un peso ni sacar un peso eso de mi voz. De verdad, que nunca he conocido una persona más coda que tú. Por dinero. En serio, en serio, eres una varo, me caes mal. Eso no es ser codo. De verdad, mírate a un espejo, eres una basura andando. 15 años viviendo en mi casa. ¿Quién hace eso? Yo porque tengo el derecho, porque soy tu hija. No sé. Porque quieras o no tengo tu sangre. Y así como le dice Rocío, hay que hacernos una prueba o tienes miedo. Para empezar tu madre. No, Denise, Denise, mira, la prueba te la pagamos nosotros. Corre por nuestra cuenta, ¿ok? Y si tú, papá, quiere o no quiere, ahí iba a decir algo muy fuerte, en lugar de papá. En honor a Daniela, donador de espermas, así le decía. Si tu donador de espermas quiere o no hacerse una prueba de paternidad, es su problema. Si no se la hace, automáticamente va a quedar demostrado que eres su hija. Y si se la hace, pues entonces va a tener la prueba que tanto necesita para constatar que es su hija. Y entonces, pues que vaya contigo, Adriana, porque entonces vienen los remordimientos, vienen el arrepentimiento, viene el por qué abrí la boca además, cómo me atreví a ofender a alguien de mi sangre. Tantas cosas que espero ocurran. Pueden ocurrir, ¿eh? Puede, pues, simplemente decir, ah, pues ok, es mi hija. Yo creo que sí lo sabe. Y yo diría, tanto culpa y arrepentimiento hay aquí, que les dejó la casa, ¿no? O sea, ¿dónde está la congruencia de sí? Si no es mi hija, pues entonces, ¿por qué les voy a dar dónde vivir? Si solo era una aventura, ¿no? Que también es como, a lo mejor, querer ver por ahí un rayito de esperanza en decir, hay un poco de conciencia, a lo mejor ahorita enterrada en otras cosas, en la que, bueno, pues me vi en la necesidad de aceptar que tengo vela en el entierro y que entonces necesito dar algo. Aunque haya sido lo mínimo que fue darles un techo, ¿no? Que en este caso es lo mínimo, no decir, yo la salvé o yo les di no sé cuánta maravilla parece cuando solo es un techo. Claro que se agradece, pero claro que es una obligación entonces creo que aquí habría que a lo mejor hacer una pausa interna para pensar un poquito qué está pasando aquí. ¿Por qué en este momento, Rodrigo, estás aquí tratando de defenderte de algo que aparentemente en un inicio sí aceptaste? Claro. Entonces, Por eso habla de mi buen corazón dejarlas vivir 15 años. Dios mío. O sea, las dejé vivir, o sea, no soy una mala persona. Pero ¿por qué las dejaste vivir ahí? Escucha lo que acaba de decir Adriana, Adriana, te preguntó, a ver, desde el momento en que tú estás protegiendo a dos personas y que estuviste dándole largas a su mamá para reconocer a tu hija, ¿por qué lo hiciste? Por eso. ¿Por qué? Porque no soy una mala persona. Pero es tu hija. No eres una mala persona y me quieres sacar de la casa que ni siquiera te pertenece. Yo conocí a su mamá, a Carmen. Yo la conocí. Ella estaba a punto de casarse y se vino conmigo. ¿Y por qué? Dice ella que porque se enamoró. No te puedes enamorar en tan poco tiempo. ¿Y para qué te la trajiste tú? ¿Para qué te la trajiste tú? Pues por no quise dejarla, o sea, porque no soy una mala persona. O sea, por eso me la traje y bueno, ya la voy a dejar vivir ahí un tiempo. ¿Todo lo haces porque tienes un buen corazón? Yo considero que sí soy una buena persona. ¿Te consideras una buena persona tratando de sacar a tu hija de la casa? Ya vieron mucho tiempo. Ya eres grande. Tienes 20 años, ya puedes trabajar. Tú también. Yo trabajo. Eres un bueno para nada. ¿Qué trabajas? ¿Con quién trabajas? Trabajo con papá. O sea, el negocio es de tu papá. Eres hijo de papi. Sí, pero yo lo ayudé a que el negocio creciera. Ahora resulta. No, bueno. O sea, porque tú eres buena persona, ¿verdad? Claro, ayudo a mi papá. Es que te faltó el remate. Yo ayudo mucho a mi papá. Eso es sello de la casa. Porque soy buena persona. Vamos a preguntarle a Carmen si es buena persona. Carmen es la mamá de Denise. Estoy desesperada y no sé qué hacer desde que Rodrigo apareció y solo para brindarnos la vida. Rodrigo nos desamparó por 15 años y ahora nos quiere dejar en la calle. Solo le pido que me pague lo del negocio que puse en su casa para poder continuar con nuestras vidas. Si quiera me puse un cercano de los montes. De allá te... Ahí naciste. De allá... Ahí naciste. Ahí naciste. Ya no regresaste. Es mi paisana. Es de la Huasteca Potosina. De Aquismón. En Aquismón. Muy orgullosa. Sí, claro. Muy orgullosa y gracias al problema que tengo pues no he podido regresar a mi pueblo. ¿Por qué? Lo extraño mucho pues porque mis papás me corrieron prácticamente por... No es ciudad, Aquismón. No, del pueblo. Digo, no es pueblo, es ciudad. Bueno, el municipio es un municipio, pero mi pueblo... Usted es cabecera municipal como el mío. Ajá, mi pueblo es Aquismón. Lo sé, donde está el sótano de las golondrinas. Que es un lugar que deben visitar quienes... ¿A quiénes les gusta el ecoturismo? Pues ahora que es verano es un excelente lugar para visitar. Recuerden, el sótano de las golondrinas cerca de las cascadas de Gilitla en la Huasteca Potosina. De por allá es donde hay unos ríos que son hermosísimos y lo que les sigue. Ok, ¿y tus papás huastecos igual que tú? Sí, igual que yo. Yo que tú regresaba cuando se te pegue la gana. Intenté regresar, Un huasteco nunca olvida. No me aceptaron, no me aceptaron mis papás. ¿Cuándo? Nunca me perduraron. Nunca me perduraron cuando me dejó este maldito. ¿Los viste? Sí. ¿En persona? No entré ni siquiera a la casa. ¿Por qué? Porque les fallé. Pues yo creo que llegó el momento de volver a hacer el intento. Yo regresé con mi hija y pensé que se iban a emocionar al ver a mi hija, al verme a mí, pero no. ¿Pero cuánto tiempo había pasado de que te habías ido? No, ya cinco o seis años. Pues, vuélvenle a intentar. Porque ya no tenía quién más. Yo aquí no tengo familia. La única familia es mi hija. Yo no tengo a nadie más. Suficiente. Pero independientemente de eso, si tienes familia en la huasteca, vuélvelos a buscar. Sí, sí. Es más, yo te acompaño. Señores, ya levanten en la canasta la hija, por Dios. O sea, un error en la vida no es como para que te sepulten en vida, ¿no? Aparte tienen una nieta, pues, dénse la oportunidad y además le vieron la cara. Ni modo, sorry. O sea, estaba enamorada, estaba ilusionada, le falló. La casa siempre la casa y los padres siempre son los padres. Entonces, llegó el momento de demostrarle, por supuesto, y no con la intención de que te vayas a vivir para allá, ni mucho menos, sino que otra vez vuelvas a tener esa relación, que tu hija también conozca tus orígenes, es precioso de dónde somos. ¿Por qué no? Estoy orgullosa de lo que yo les aconsejo, que se vayan. Eres un sinvergüenza. Que se vayan, pero regresen. Ahora, cuidado con los papás. Pues, así como son, así se ya. No, no lo quisieron, nunca, no lo quisieron, por eso es que me vine con él. O sea, me estás llevando de paso, ¿eh? Por eso me vine con él, porque no lo quisieron. A ver, Carmen, ¿tú lo conoces donde lo conociste? ¿Lo conociste en Aquismón? Sí, exactamente en Aquismón. ¿Y qué andaba haciendo? Él llevó a unos viejitos que tenían una casa ahí, no sé si todavía la tengan, no sé si iban todavía los señores, pero él es chofer, o prestaba sus taxis y se iba siempre de viaje. Yo no lo veía, yo lo veía cada ocho días. Cuando me vine con él, lo veía menos que cuando iba para allá. ¿Y tú te ibas a casar, dijo él? Sí, pero era una pareja que, con Ricardo, una pareja que me comprometí nada más desde que estaba niña. ¿Pero qué, te iban a casar o qué? Tú cállate. Pues no, sí, prácticamente mis papás y sus papás hablaron y se quedaron de acuerdo y eran amigos, eran vecinos mis papás y... ¿Pero no estabas enamorada? No, no, yo creía que sí y no, era costumbre porque cuando llegó Rodrigo yo me enamoré, realmente ahí sí creí que estaba enamorada. Ok, ¿y no estabas enamorada tampoco de Rodrigo? Al momento sí. ¿O sí te enamoraste pero te desenamoraste? yo creo que me enamoré de que yo nunca había salido ni a la ciudad, o sea... ¿Te ilusionó salir de ahí? Sí, me hablaba mucho de aquí de México y que te voy a llevar acá y que te voy a llevar allá y que vas a conocer esto. ¿Sabías que estaba casado? No. ¿Qué te dijo? O sea, que era soltero, o sea, que vivía con sus papás. Te vendió un mito. O sea, me contó la historia real que trabajaba, era que era chofer, o sea, toda su vida normal, pero que siempre andaba de viaje. Entonces, él nunca estaba conmigo. ¿Conociste a sus papás? No, a nadie, o sea, él siempre andaba trabajando, él tenía mucho trabajo. Pero cuando te trajo a la Ciudad de México, ¿por qué llegaste a esa casa? Él me llevó a una casa donde el dueño de la casa se llama, en los recibos, bueno, Francisco Delgado Mata. Ajá. Entonces, pues dije, pues es su familia, su hermano o algo, tiene que ser de él, ¿no? O sea, y por eso llegué con confianza a esa casa. ¿Cómo se llama tu papá? Francisco Delgado. Mata. Entonces, yo... Es el dueño de la casa. Es el dueño de la casa. Sí. Yo pago todos los recibos, yo no debo nada, yo todo lo llevo a la línea, porque este... Y están al nombre del señor. Del señor, ajá. Y porque pues prácticamente siento pues que salgo de mi hija, ¿no? Pues si vives ahí, pues lo tienes que pagar. Pues exactamente, ¿no? O sea, si no, imagínate como cuánto le debieras tú. Se lo tendría que pagar al dueño de la casa. Y el dueño de la casa... Es mi papá. Sí. Exactamente. Es mi papá. ¿Tu papá? Por eso. Pero tu papá es el dueño, tu papá sigue vivo. Sí, por eso, pero todo lo que es de mi papá es mío. ¿Quién te dijo eso? Pues eso siempre ha sido así. ¿Cómo? Soy su único hijo. ¿No me digas? Soy el único heredero. ¿Y? Ay, Dios mío. Ya no vean esas cosas. ¿A quién más se lo va a dejar, Mejor informe. ¿Eh? ¿A quién más se lo va a dejar? A quien se le dé la gana. ¿Quién más? ¿Quién más va a ver por él que yo, su hijo? ¿Quién más lo va a querer más que yo? ¿Eh? Su propio hijo. Su hijo. Soy yo. O sea, ¿quién más? ¿Tú quieres a tu papá? Claro. ¿Y entonces por qué lo abandonaste? No, no lo he abandonado a mi papá. ¿No? ¿Vive contigo? No, pero veo por él. Yo lo cuido. ¿Quién es? Estoy pendiente de él. No me sigas diciendo mentiras, Rodrigo. No son mentiras. Quien cuida de tu papá es Victoria, porque tú lo abandonaste con Victoria. Victoria es por interés nada más. Ella quiere también ahí meterse para recibir algo de la herencia de mi papá. ¿Pero vive con Victoria? Pero... No, 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 no. A mí me dices. ¿Quién cuida de tu papá? ¿Dónde vive tu papá? En su casa. ¿Con quién? Con Victoria. ¿Y con quién más? Luisa, mi hija. ¿Y quién cuida de tu papá? ¿Quién le hace la sopa? ¿Pero por qué lo hacen? O sea, lo hacen por puro interés. No me quiere contestar. ¿Quieren sacar algún provecho de eso? ¿Tú por qué visitas a tu papá de vez en cuando por interés o por amor? Porque yo no abandono a un ser querido con otra persona que se supone ni me interesa y es la otra mamá de otra hija que tengo. Pues, si no fuera más que... O sea, lo estás visitando por interés, no por amor. No me digas dónde está el amor. Ahora, ¿tú sabes que tu papá está bien enchilado? Bueno, ¿bien enojado? No. ¿Por qué va a estar enojado? ¿No? No. ¿Por lo que andas haciendo? Él nunca me ha dicho nada. ¿No? No. Pues mira, varias cositas. Varios pendientes contigo, Francisco. Primero, Rodrigo, primero, dijiste que te consideras un caballero. Claro. Bueno, no te has comportado como uno porque has hablado mal de Carmen, que es la madre de tu primera hija, bueno, de tu segunda hija, y has hablado mal de Victoria, que es la madre de Luisa, ¿no? Tu hija mayor. De quien tú estás pretextando, pues necesitas vender la casa porque necesitas pagar la boda. Claro. Pero si siempre has vivido de tu papá, ¿de dónde se te ocurre a ti primero? Que vas a vender una casa que no es tuya. Eso no se puede. Porque no puedes tú ni siquiera ofrecer una casa así. Estás cometiendo un delito. Y ningún notario, ninguno que exista en este país, te va a aceptar que vayas y presentes al nuevo comprador cuando hay un dueño que no eres tú en las escrituras. ¿De dónde sacaste esa idea? Pero yo ya platiqué con mi papá y mi papá me apoya. ¿Ah, sí? Claro que sí. Entonces yo voy a vender esa casa. Es más, ya tengo hasta comprador. ¿De verdad? Claro. Ah, ya está, ya está por... ¿Y por qué no te ha ido tu papá a hablar con Carmen y con Denise? ¿Conoce a Denise tu papá? Sí, sí sabe de ella. ¿Sabe de ella? ¿La conoce? No. Cuidado con lo que dices porque Denise acaba de decir que no. A veces a querer decir que sí. Entonces, ¿por qué vas a querer vender una casa si no ha ido a hablar con Carmen? ¿O no necesitaría hablar con la persona que vive en la casa, el dueño? La única persona que puede pedir la salida de un inmueble de su propiedad es precisamente el dueño. Pues sí. ¿Por qué no ha ido tu papá? Es que él ya está grande, él ya no sabe de estas. Ya no lo quiero meter en problemas a mi papá. ¿No más? Y es una persona grande. ¿Más problemas? Entonces, yo voy a solucionar esas cosas. Ajá. Mi papá ya es una persona grande, entonces yo me puedo hacer responsable por todos los bienes de mi papá y los voy a aprovechar bien, los voy a cuidar bien. Ajá. Pero si yo no le estoy pidiendo un año. No, lo voy a hacer. Solo le estoy pidiendo un año para que me deje terminar mi carrera de gastronomía y poderme salir de su casa. ¿Te pido un favor? Ni que se te vuelva a ocurrir lo que acabas de decir. No tienes que estar pidiendo favores. Ustedes se van a salir. Por ley, por ley, tienes derechos y si tú te quieres quedar en esa casa, te puedes quedar en esa casa. Pero no nos interesa, en otro caso, a quien tienes que, con quien tienes que hablar es con tu abuelo, Francisco, quien tendrá que decidir. Sé por dónde vas, Carmen, y lo aplaudo. Parte de mí lo aplaude, pero parte de mí no lo aplaude. ¿Por qué? Si no tuvieras la necesidad de esta humillación, porque ya sé que para... Sí, no tengo por qué pedirle nada. es una humillación que te corran de la casa de alguien. Sí, yo tengo por qué yo muy alto. Que te ningunen, que te desprecien. Es lo peor que le puedes hacer a un huasteco, porque además nosotros sabemos aprender a vivir con muy poco, porque en la huasteca potosina hay muchas carencias, ¿correcto? Sé por dónde va tu orgullo y esta hasta que quieres sacar. Sí, no necesito de él. Deja la dignidad de un ladito, siéntala en un banquito, ahorita te presto uno y vamos a exigir los derechos de tu hija. Me da coraje. Me da coraje. ¿Sabes cuántas? ¿Sabes cuántas? ¿Sabes cuántas regadas se dan por coraje? O sea, tenemos de verdad que poner las vísceras a descansar un rato y actuar con la cabeza y pensar lo que legalmente corresponde hacer, Irma. Porque si nos vamos yendo con la ira, pues no vamos a ganar absolutamente nada. O sea, ¿te hiera el orgullo? Sí. Sí, claro. ¿Te lastima? Sí. Ahora, cuidado y toquen a uno de tus hijos. Como toda madre, pues vas a brincar, ¿no? O sea, ahorita por lo que estoy oyendo, o sea, ¿quieres los apellidos de él, hija? ¿Para qué los quieres? Para exigir sus derechos, Carmen. No, hija, tú no necesitas de él. Carmen. No, es que no necesitamos de él. Carmen. No, ella siempre ha sido mi hija y nada más va a ser mi hija. Carmen, mira, ¿sabes qué? No necesitamos. Pero cuenta me da. Carmen, ¿sabes qué? No necesitamos como sociedad, como país, como seres humanos, personas irresponsables como Rodrigo, Yo no soy irresponsable. ¿No? Por Dios. Fíjate nada más, ir regando hijos y negándole su derecho, ¿te parece poco? Pero me he hecho cargo de ellos. Cuéntales. De una o de otra manera. Escuche. ¿Cómo has hecho cargo de mí? Escuchen. Y la verdad, mira, no lo has necesitado porque han sacado de la casa por ti, pero no es justo. Lo que no es justo y no es correcto no lo debemos de permitir. Aparte, no podemos ser, Carmen, yo entiendo perfecto tu situación como mujer sobre todo, pero no podemos ser copartícipes de seguir allanando a la gente irresponsable. Las obligaciones deben ser cumplidas por quien tiene esa carga obligatoria. En este caso, pues es Rodrigo. Rodrigo tiene esa carga, el que tú ahora, yo entiendo, te digo, entiendo ese tema, te estoy hablando de lo primeramente legal. Es horrible. O sea, el que tú ahora le digas, ah, no le pongas los apellidos, que no te paguen tu pensión, nosotros nos salimos, ¿sabes qué propicia? Que él, al final de cuentas, se salga con la suya porque es lo que quiere y no se trata de darle... Es que se lamenta por donde quiera, yo no quiero nada de su casa. No, nada más que me pague mi negocio, yo tengo un negocio ahí. Carmen. Yo quiero que me... Nada más quiero marte mi negocio. Si hubieras visto cuando me fue a correr, me fue a correr delante de mis clientes. 40 mil pesos por las conferencias. Me fue a correr y salí. Sí, me humilló delante de mis clientes. Mi hija salió a defenderme. ¿Qué necesidad de pasar por eso? ¿Conoces el dicho de móntate en tu macho? Sí, ok, móntate ahí, mero, y no le des el gusto que sea la ley y el dueño de la casa que tienen que conocer porque al final del día es tu abuelo quien decida o que te diga realmente si sí o si no y no, cuando menos no es de que de la noche a la mañana te tengan que sacar y que no te venga con el cuento el señor de que tiene un cliente. ¿Cómo va a tener un cliente de algo que no es suyo? No, y aparte, el que alguien, o sea, si tú prestaste un inmueble bajo las circunstancias que haya sido, tú prestas un inmueble, no puedes ir a pedirlo y va a salir a los 15 días porque tú decidiste que así fuera. Es todo un proceso que estamos hablando de mínimo, pues, un año y medio en lo que hasta el amparo se determina si efectivamente corresponde o no la salida. Es lo que te digo, Carmen, la ley, tienes muchas aristas que puedes hacer valer, pero si tú ahora en aras de que te sientes tan herida y lo entiendo, empiezas a actuar de una forma que no es correcta, las únicas que van a perder van a ser ustedes como hasta ahora lo han hecho porque tu hija tenía todo el derecho de ser alimentada con independencia de conocer su filiación, que eso es un derecho de nacimiento de todos, con independencia de eso tenía el derecho de vivir mejor de lo que tú pudiste haberle dado porque él se hubiera obligado a darle alimentos, si no la quiere ver que no la vea, pero sí tienes que darle alimentos, tenemos que empezar como mujeres a hacer esas redes donde ya no seamos las dignas, la dignidad sí la tenemos y nos sirve para nosotros, pero no nos sirve contra gente y hombres incumplidos que abusan, porque cuando nosotros como mujeres tomamos esa actitud, estamos fomentando muchos más Rodrigos, no solo él, hay miles y como nosotras muy dignas nos vamos, nos vamos con la dignidad intacta, pues sí, pero tú eres quien tiene que hacer valer el derecho de los hijos, ¿dónde está? ¿por qué no lo haces valer con independencia de tu dignidad? Si a ti la ley te dice tú tienes que hacer valer lo que los niños no pueden hacer, es tu obligación, vamos, ni si quieres, si quieres, y si seguimos las mujeres en México haciendo eso de no es que a mí que no me dé, es que yo puedo sola, es que no necesito, en esa circunstancia pues él obviamente va a seguir teniendo hijos y va a seguir siendo irresponsable, o sea, vamos a ayudar mucho a la sociedad evitando este tipo de cosas, ¿sí me explicó Carmen? No es interés, son los derechos de tu hija, tú no seas interesada en nada, sé perfectamente por dónde vas, sí, pero no tiene, mira, no tiene ni siquiera por qué irte a humillar, tú lo puedes demandar, puedes denunciar esa humillación porque aparte te está hostigando, está yendo a un comercio que es tuyo y te está, te está humillando delante de las demás personas, te está difamando y además está queriendo disponer de una propiedad que ni siquiera es de él, ahí, tú tienes absolutamente todas las de ganar, es más, marcan 911, viene una patrulla y lo sacan de tu negocio, así de sencillo porque es tu negocio te están agrediendo, si quieres poner una orden de restricción, te la pones y para que no se te vuelva a acercar jamás, ni siquiera lo conocen, ni a mi hija, quiero que se acerquen, ahí tendrá ella que ponerlo porque ya es mayor de edad, pero respecto a su filiación, deja que lo haga por su bienestar económico, me da coraje que le llore, eso es lo que me da coraje que le llore, no, no, no está llorando, mira, ponte en los zapatos de tu hija, ok, tú tuviste papá y mamá, ella no tuvo papá, tienes que ponerte en los zapatos de Denise, desde donde Denise está sintiendo el dolor y lejos de estarla forzando a que sea fuerte, compréndela, por eso puse mi negocio en la casa para que no le faltara nada, déjala que externe lo que siente, ok, porque no le ha faltado nada económicamente porque ha sido suficiente madre, pero mujer, el abandono de los padres siempre es importante, pero un padre así para qué lo quiere, yo nunca la he abandonado, no la he abandonado, si ella dice que, esa parte no, es como un favor que me hizo que se haya largado, esa parte racional, sí y no, esa parte racional, los hijos no la comprenden, no la entienden porque aparte es una relación en la que no debió haber entrado el hijo o la hija, en este caso, como Denise. Así es, esta cuestión de la ausencia de alguno de los padres genera, como decíamos, una ilusión y un anhelo porque es parte de nosotros, o sea, no lo podemos negar, incluso las personas que por alguna razón no conocen a sus padres porque a lo mejor murieron antes del nacimiento, los padres que ya no están, pues tienen siempre esta carencia porque es parte de nuestra identidad. En esta situación es claro que hay ocasiones en las que podríamos decir que es más conveniente que uno de los padres no esté cerca, pero eso no quita que sea parte de la identidad y que sea parte de esta necesidad de irlo integrando a la vida. Aunque sea un padre que no va a convivir conmigo, yo necesito saber quién es o lo que se pueda saber de cómo es para acabar de integrar mi personalidad y yo entender por qué ese padre es un padre ausente y no verlo como un abandono a mi persona porque no es contra la persona sino contra la situación porque ni siquiera conocía a sus hijos. Eso por un lado y por otra parte creo que hay que acomodar muy bien esta cuestión del orgullo. El orgullo puede ser un poder muy fuerte, hay que darle ese poder al orgullo. El orgullo es siéntete orgullosa de lo que has hecho por ti y por tu hija y eso va a seguir siendo un motor para salir adelante y la dignidad es esta cuestión inherente al ser humano de poder hacer valer nuestros derechos. Entonces, toda esa dignidad es para que con ese orgullo y esa fuerza hagas valer los derechos de ambas. Entonces, ese orgullo hay que acomodarlo porque es un gran poder que tienes, Carmen. Claro. Y permite que tu hija se exprese. Si quiere llorar que llore y si quiere llorar delante que llore. Te tengo mucho odio por lo que ella llora. Siempre lo que hacen nada más llorar y quejarse de todo no les hace falta nada. ¿Cuándo te has visto? ¿Cuándo la has visto? Es la primera vez que la ves en 15 años. Oye, vamos a otra cosa porque investigamos. ¿Cuándo se va a casar, Luisa? En diciembre se casa ella. ¿En diciembre? ¿Qué fecha? Más o menos a mediados, como al 22, 23, más o menos. ¿Y cómo te cae el novio? Bien. ¿Sí? Es buena persona, sí, sí, es buena persona. ¿Y vas a ser huateque así a lo grande? Sí, sí, sí. Él es de, inclusive él es de Oaxaca. Ah, no me diga. Y las fiestas allá se hacen en grande, duran varios días. Sí, también en la huasteca. Sí, sí, sí. Qué lástima que te la perdiste. Pues va a ser larguita la fiesta de unos días, entonces, pues quiero quedar bien. Larguita la lengua que tienes porque aquí está Luisa y dice que no se va a casar, pero ni patos a la laguna. Adelante, Luisa, por favor. ¿Cómo ves? Larguita la fiesta, dice, larguita la lengua. O sea, que larguito el verbo que tiene este hombre santo Dios. El hombre dice, ya fui a pedir que si mole verde, que si mole negro, que si mole rojo. Bienvenida. Luisa, te presento a tu hermana. Mucho gusto. A Denise. Denise. Son amigas de Facebook. Sí, yo la verdad te hice un face falso para poderla conocer porque yo la verdad no sabía de su existencia. ¿Le mandaste invitación? Sí. ¿Y te la aceptó? Sí, de hecho, no sé si te acuerdas, Denise, yo hace tres meses te mandé solicitud con una carita nada más de un gatito, era yo, porque quería ganas de conocerte. ¿Para qué? Porque la verdad tengo muchas ganas de convivir con ella y yo no sabía que era mi hermana, que yo no tenía, yo no tenía hermano, o sea, para ella es, para mí, sí es mi hermana. ¿Cuánto te enteraste que tienes una hermana? Hace tres meses, por una discusión de mi papá con mi abuelito. Tienes 24. Tengo 24. Y tú tienes 20. Sí. O sea que, ojalá que esto que estamos viendo aquí te haga reflexionar acerca de eso, de que, es que tengo mucho coraje hacia ella porque ella ha tenido... Ha tenido un padre que yo no. ¿No? ¿Sabe qué es lo que más me da tristeza, Rocío? Que aquí viene a decir que yo me voy a casar. Mira, todavía que yo te apoyo. Ah, sí, que te vas a casar, que te vas a dar mole de todos. Hasta, hasta de Pepita anda encargando al señor y no hay ni pedida. Rocío, yo no me voy a casar. Ajá. No sé, no. Sí te vas a casar. ¿No? ¿Algún día? Iré, Rocío. Oye, ¿qué te pasa? No me voy a casar, estás loco, estás enfermo, por Dios. No, Rocío, yo no sabía de esto, yo vine. ¿Tienes novio? Sí, tengo novio, pero tengo bien poquito. Tengo novio, no soy para un año. Es una buena persona, le conviene a ella. ¿De dónde es tu novio? De aquí, de la ciudad. Dice que es de Oaxaca y que va a hacer fiesta grande, dice larga, ¿larga? ¿Dijo, no? ¿Dijo larga? ¿O no? ¿O me equivoqué? En lugar de que estés conmigo, ¿cómo crees? ¿Sabes qué? Yo doy todo a cortita. Tú quieres que tu hija mienta. Fíjate lo que estás queriendo hacer. ¿Quiere que mienta? ¿Quieres que mienta? Para que les digas que yo. Claro que no, estás mal, estás enfermo. Te vas a casar. No me voy a casar, Rocío, no me voy a casar. Ni siquiera una niña está casando. Ah, pues sí, cierto, no trae un anillo de compromiso. ¿Quiere que es un anillo? Ajá. ¿Por Dios? Tú nada más estás inventando todo esto. ¿Sabe por qué quiere vender la casa, Rocío? ¿Por qué? Pues porque quiere beneficio, porque hace tres meses se peleó con mi abuelito. Ah. Y mi abuelito le dijo... Oye, el abuelito vive con ustedes, ¿verdad? Sí. Pues no dice que está al pendiente de su papá. Yo estoy al pendiente. ¿Qué vas a poder tener al pendiente? Yo estoy al pendiente. Mira, cállate. Más bien el papá es el que está con el pendiente. Ay, este hijo. Santo Dios. El respeto se gana, papá. O sea, yo vengo a hablar... El respeto se gana. No nada más. Vengo a hablar bien de ti. No. A decir que eres una buena niña con educación. Soy buena. Y mira cómo te estás reportando. Soy buena. Mira cómo me estás tratando a mí. Oye, nada más porque no se quiere casar. O sea, porque le está apretando, le está ahorcando el brazo. ¿Qué, qué, qué, porque se quiere casar? No me quieres amenazar. ¿Sabes que no haría eso? Claro que sí. Claro que sí. Por eso también mi mamá te dejó. Por eso mi mamá también te decidió alejarse de ti y quedarse con mi abuelo. Gracias a mi abuelo, Rocío, tengo comida, tengo zapatos, La casa donde viven también es de tu abuelo. Sí, es de mi abuelo. Él nos quería echar de la casa, Rocío. ¿Cómo? Sí. También a ustedes. También a nosotras nos quería decir como sacar como un p***o perro como si fuéramos cualquier cosa. Ajá. Pero mi abuelito, sí. A ti no. A tu madre, sí, porque nada más está buscando interés. Ella quiere algo de la herencia. Y tú dices que eres un caballero. ¿Cómo de dónde? Pues ella no es una dama, tampoco se está comportando como una dama. ¿Quién? Su madre. Fíjate que tienes el concepto de caballero bien equivocado, porque un caballero va a ser un caballero así, la mujer no se comporte como una dama. ¿Quién no has leído acerca de eso? Tampoco. Pues es que ya no sé. Porque digo, de muchas cosas no te habrás enterado. Lo que es esa vieja loca y la otra son iguales. A ver, nada más te voy a poner, te voy a pedir un favor, ¿sí? O te comportas o te saco con seguridad. Tú eliges. No hay ninguna vieja loca. A la señora la vas a respetar, porque en su momento fue importante para ti, porque tiene una hija contigo. Te guste o no te guste. Y también a tu hija la vas a respetar. Y ojo, a mí no me gustan las mentiras. Ni siquiera blancas. No estés en mi presencia. Porque son mujeres. Si tú fueras un hombre como tal, un caballero como tal, también saco la casta por ti. Este foro, apréndetela. No tienes sexo. No va orientado hacia nadie más que a los seres humanos. ¿Ok? Pero aquí las injusticias no son permitidas. Ver, Luisa, eres contadora. Sí. ¿Quién te pagó tu carrera? Mi abuelito. Tu abuelito. Tu papá no. Yo te la pagué. Deja de mentir ya. Por Dios. Yo te la pagué. A ver, cuéntanos. Tu abuelo, ¿por qué siempre ha entrado al quite? Debe ser terrible eso, Adriana. Ser padre de un único hijo. ¿No? Y tener que resolverle hasta los 70... ¿Qué tiene tu abuelo? ¿4 o 5? 74. 74. Que le sigas resolviendo la vida a los hijos cuando legalmente, además, ahorita le vamos a leccionar a Rodrigo acerca de cómo es al revés. ¿A ti te correspondería ya hasta pasarle dinero a tu papá? Digo, cuando menos no pasarle penas ni vergüenzas como las que debe estar pasando. Yo desde muy chico trabajé. ¿Tú le ayudaste? Yo le ayudé a mi papá. ¿Trabajaste en qué, perdón? Con él, mecánico, él también es mecánico. Ajá. Le ayudé. En su taller mecánico. Sí, pero... ¿Qué has hecho tú, Rodrigo? Tú, 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 me sacó de la escuela para que ya no me pudo dar para mis estudios. Me tuve que salir de la escuela. Ay, ahora te estás vengando. No, no, no. Pero yo me salí de la escuela, me fui a trabajar para ayudarlo también a él. Entonces, todo lo que ha hecho también, también yo he intervenido en eso. Las cosas que tiene. Él te ha dado chance de manejar sus taxis. ¿Ok? Fíjate nada más. Tu papá te está prestando uno de los taxis para que tú lo trabajes. Eso no es ayudar a tu papá. Es al revés. Tu papá te está facilitando a ti la vida y empleándote para que tú tengas hasta horario libre para que llegues y salgas cuando se te pegue la gana. Y además, para que tú cumplas con tus responsabilidades con tus hijas, de las cuales tampoco has cumplido. ¿En qué te has gastado el dinero? Porque si no te ha pasado manutención, si no se ha hecho cargo de tus gastos básicos como la escuela, ¿cómo le ha hecho...? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no cuentas la verdad? ¿Por qué no cuentas Sí le doy dinero. Sí le he dado dinero a su mamá también. Cuéntale la verdad. A Victoria le he dado dinero. Sin vergüenza. Sí le he dado dinero. No, no, no. Ahorita te pongo unas fanfarrias. Tú crees que... Es una gracia. Tú crees que con lo que gana tu mamá te va a poder mantener y para tu carrera. A ver, ¿me dejas hablar? A mí no me vas a callar. Yo soy tu padre. No, no. ¿Eres su padre? Padre no es mi abuelo. O sea, para hacerse cargo no es su padre, pero entonces para que lo respeten sí es su padre. a mi lado, ¿me apoyes? A ver, la verdad. ¿A qué se dedica tu mamá? Es cajera en un centro comercial. Ok. Y ella obviamente lo sacará para sus gastos, pero quien resuelve los gastos mayores, digamos así, es tu abuelo. Entre los dos, o sea, ellos llegaron a un acuerdo que michi y michi. Ok. ¿Y por qué dices que vas a decir la verdad en qué se gasta tu papá el dinero que saca de ese trabajo que tiene como taxista? Porque tiene otra familia. Está manteniendo... ¿Y lo de tu hermano de cinco años? Sí. ¿Ya lo conoces? No, no. Pero la verdad, él tiene dos niños que no son de él y los mantiene. O sea, ni a tanto a mi hermana Denise ni a mí. Nunca nos dio nada. Yo tengo casa, yo tengo alimentos por mi abuelo y por mi mamá. Eso no es verdad. Nada más por ellos dos, sí. Eso no es verdad. ¿No tienes un hijo de cinco años? ¿No tienes un hijo de cinco años? No, no es cierto. Estás enfermo. Yo no tengo otro hijo. Di la verdad, deja de ser mentiroso. ¿Dónde vives? En la casa de mi papá. No es cierto. ¿No vives con tu papá? ¿Por qué con tu papá? No, no es cierto. O sea, ¿en otra casa de tu papá? No. ¿Cuántas casas tiene tu papá? Varias. ¿Vives en otra casa de tu papá? ¿Y vives con una señora? Sí. ¿No? Sí. Yo sé que vives con una señora que tiene dos hijos y que con esa señora tuviste un hijo de cinco años. Ya acéptalo. Ella lo está diciendo. Acepta que tienes otra familia. O sea, ¿estás negando? Que por esas personas me quiere sacar a mi casa. Por favor. A ver, nada que nos extrañe. Está negando a otro hijo. Voy a ser honesto. Sí. Ay, por favor. Sí, ya te investigamos. Sí, sí, vivo. Sí, vivo con otra persona. ¿Y tienes un hijo de cinco años? Sí, tengo un hijo de cinco años. ¿Y lo registraste como tu hijo? Sí. ¿Le diste uno? Sí, es mi hijo. Ajá. ¿Y por qué lo estás negando? Pues es que yo aquí me ataca ella, me atacan mis propias hijas, me atacan. Bueno, esta que dice que es mi hija. Todavía los otros con la otra persona que estoy me tratan mejor que ellas. Pues es obvio. ¿Por qué no están de conocer? ¿Crees que te mereces un buen trato? Después de todo lo que me has hecho, ¿crees que te mereces que te aplauda, que te trate bien? Pues por lo menos estás viva. ¿Tienes dónde vivir? Estoy viva gracias a ella, no a ti. ¿Tienes dónde vivir? A las dos abandonaste. Tú tienes una carrera. Pero gracias por mi abuelo. ¿Tú cuándo me dijiste ten hija para unos libros? Yo ayudé a tu abuelo. Ten hija, no. Yo ayudé a tu abuelo. Entonces también quiere decir que yo te ayudé con eso. ¿De qué sirve su edad? Sigue trabajando. Por si no lo sabes, mi abuelo sigue trabajando. Porque él quiere. ¿Y tú le pasas algo? Yo ya le dije que no trabaje, que no trabaje, que me deje las cosas y yo me voy a hacer cargo de todo. A mi abuelo le costó todo. Y yo voy a hacer crecer todo eso. ¿Y tú qué? Los taxis, voy a hacerme una flotilla de taxis. Yo ya se lo dije a él. Si no puedes hacer nada de tu vida, ¿qué vas a hacer de las cosas de otras personas? Ponme la música esa de... ¡Qué mundo de fantasía! O sea, ¿no te da vergüenza a los 50 años estar pensando así? No la conoce, Rocío. No la conoce. ¿Por qué vergüenza? No la conoce. ¿Por qué vergüenza? Escúchate. Dios mío. ¿Vas a hacer crecer la flotilla de taxis? Claro. Si te la dejan. O si no, ¿cómo la vas a hacer crecer? ¿Aquí se la va a dejar mi papá? O sea, ¿no son estas cositas, cómo se llaman, los que pones en el agua y se expanden? ¿Los gremlins? Sí, sí. ¿Los de ULE? No, eso no es así. Mira, si tú quieres realmente hacer crecer un negocio, primero, pues tienes que invertir ese negocio para que tú digas que es tuyo. Ese negocio es de tu papá. Tú estás tomando o ya queriendo tomar decisiones sobre tu papá y tu papá está vivo. Porque es una persona ya grande, pero es una persona ya grande que es cualquier... Grande los cerros y todavía reverdecen porque aquí está. Esa es tu sorpresa. Vamos a ver qué opina tu papá acerca de todo esto. Ah, ¿verdad? Sí, pues sí. Se va hasta el aire de repente. Mi papá me autorizó, mi papá me dio, me dijo que ya puedo vender esa casa. Mi papá, mi papá, mi papá. Vamos a saber qué tanto sabe su papá. Adelante, señor Francisco. 74 años, pero digo... Santo. ¿Qué pasó? Ah, Clarito Vique, eras tú. Dios mío, que no se la lleve. No están solos, yo les apoyaré siempre. ¿Viste? Porque son de la familia y porque somos familia. ¿Estás viendo? ¿Cómo abrazó y besó a tu hija? Todavía puedo. Chale, gana. Ella no debe de trabajar. No se la lleve. No se la lleve. Bienvenido, don Francisco. Gracias por estar aquí. Oiga, pues mira qué regalazo le tengo. ¿Te puedes sentar acá? Le presento a Carmen. Carmen es mamá de Benítez. Siéntese, Panchito. Siéntese. Oiga, le presumo. Es de la huastecca. Sinvergüenza. Felicidades. Yo no te conocía, pero tengo otra hija. Siéntate, Panchito. Siéntate. Ah, Panchito. Es sinvergüenza. Ahorita estaba saltando mal. Si quieren sentar al lado cada una de ella, de él, ¿te puedes correr, por favor, Rodrigo? Para que se moja ya. Por un lado, por favor. Por favor. Ay, señor. Gracias. Ay, perdón. Cuidado. Ay, la emoción y me siento... ¿Te recorres? Acá, acá, Francisco, para que se siente... Gracias. Por favor. Gracias. Es tu nieta, a la que no conocías. Se llama Denise. Gracias, Denise. Gracias. Ella estudia gastronomía y está un año de terminar su carrera y vive en otra de tus casas. Sí. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hay de cierto que tú ya le autorizaste a Rodrigo que se vende esa casa porque ya les fue a pedir la casa? A Carmen y a Denise. ¿Qué te hago? No le voy a dejar nada. Me ha insistido constantemente. Ya tiene unos meses en que quiere vender la casa. ¿Por qué? Me trae con cada sorpresa que a pesar de que yo la eduqué a mi manera a un nivel de respeto, de convivir con la familia y de repente se me desaparecen los taxis, me corre a la gente porque él quiere mangonearlos a todos. ¿Incluyéndote? Oye, ¿tu esposa? Ya falleció. ¿Hace cuánto? Recién nacido, cuando nací, fallecido. ¿No te volviste a casar? No, porque en realidad yo no lo quise dar ese... ¿Cómo se le puede decir? Llévate una madrastra porque yo también padecí un tiempo atrás con mi papá, mi madrastra, y se siente feo no tener una madrastra que nos trae... Para arriba y para abajo. yo no le quise dar eso. O sea, toda tu vida te has dedicado a tu hijo. A trabajar. Me imagino entonces que es muy triste para ti darte cuenta que él no está correspondiendo como debería. Son las niñas, son mujeres, son damas. ¿Por qué el mujeriego andaba de taxista uno como taxista, no, para acá y para ahí con todos? Pero tú no lo hiciste y fuiste taxista. Entonces, no puedes generalizar a los taxistas ni a los conductores de transporte público, ¿no? Y él sí, se pasó, se excedió en andar desde el Tingo al Tango y... Se sigue excediendo porque no ha pasado, ¿eh? Pero está por verse. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a permitir ni quiero permitirlo ya que conocí a mi niña, conocí a estas buenas niñas que son damas, no van a quedarse... ¿Tienes otro nieto? No lo conozco. Lo sé, pero tienes otro nieto. Es mi obligación decírtelo, ¿no? Sin embargo, bueno, hablemos de... ¿De dónde saca la idea, Rodrigo, de que tú quieres que... Fíjate con la mentira que fue. Que se salga Carmen y Denise de la casa que es tuya que porque se va a casar Luisa. Pero... ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Ese señor... Y que porque necesita el dinero para pagar la boda. ¿Quién más va a cuidar? Que porque el novio de Luisa es de Oaxaca, entonces que tiene planeado una boda larga, dice. Andado con esa idea, pero... ¿De qué? ¿De casar a Luisa? No, de vender las casas. ¿Pero con pretexto de qué? Pues hasta ahorita sí que quiere que se pueda casar mi niña. Mi niña sigue estudiando, mi niña no tiene más que un novio. Y lleva los primeros principios de uno, educarlos, que debe de haber respeto en la casa, más que nada. pero este muchacho, digan, ya es un viejo, ya verdún, que en realidad no me dan ganas de ponerlo. No, 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 no. ¿Para qué? ¿Para qué? Si a mí me tiene con pendiente darte tanta tristeza, imagínate como que para qué te vas a poner al tú por tú con tu hijo. no te des, no te bajes a ese nivel. Sé que tienes un testamento y que ese testamento lo quieres cambiar. Te tengo buenas noticias por todo el amor del mundo. Aquí tengo, mira, Irma Juárez, te la presento, es abogada. Buenas tardes. Y Adriana Guerra es psicóloga y tanatóloga también. Yo creo que estaría muy bien que se revisara tu hijo, ¿no? En todos los aspectos. Y claro que te ayudamos a cambiar el testamento ahora. Queremos saber qué es lo que quieres hacer. Tú quieres que Carmen y Denise salgan de tu casa? No. No, porque son damas, son mujeres. Si la casa la están ocupando ellos y tienen negocio o pueden poner y disponer de la casa. Déjalo hablar, cállate. Por favor, permite hablar a tu papá, no le faltes al respeto, ¿sí? Yo estoy dispuesto a que ustedes me apoyen con el testamento, cambiarlo, porque ella era mi principio, dejárselo él, mi único hijo. Pero acabó con los taxis, acabó con el... ¿Cómo que acabó con los taxis? Sí, pues había tenido... ¿No que va a ser una flotilla? Es que compra, mi papá no sabe, compra puro carro viejo, él no sabe comprar. A ver, cuéntame, Francisco, ¿qué pasó con los taxis? Los tres taxis que había, buenos modelos, buenos carros, porque les damos mantenimiento a las máquinas, él se salía, se iba, no sé a dónde, a qué lugares, y dos, tres días y la cuenta, ¿y dónde andará? En la delegación. ¿Ah, no te entregaba la cuenta? Pues, ¿a dónde, cuándo? ¿Y por qué le seguías dando empleo? Pues, era mi hijo, y yo decía, bueno, ayúdate, ayúdate, sin saber que tenía otra mujer y otros hijos que hoy me estoy enterando, sin saber que tenía una niña, otra niña que está en la casa de ustedes. Gracias. Con Carmen. Entonces, yo no puedo sacar ni a Carmen ni a mi niña, ni a esta niña, que le puedo dar el apoyo, pero a él, de aquí para atrás. O sea, ¿qué dispones o qué quieres hacer con la casa donde vive Carmen y Denise? Dejárselas, una cada una. O sea, una a Denise y otra para Luisa. Sí, y llego trabajando, mira, estoy pintando la troca, o sea, también la estoy pintando, mandándole mantenimiento a los carros. Estás haciendo lo que debería estar haciendo tu hijo. Porque tu hijo debería de pasarte una pensión alimenticia. No, ¿por qué quieres, papá? Yo entiendo que te salgas de trabajar, que yo me voy a hacer cargo de todo. Eres un sinvergüenza. Tú descansa, tú estate en la casa. Meter con mi abuelo. Tú ya no te preocupes, pero no, eres necio. Rodrigo, necio, necio tú. O sea, imagínate, si te haces cargo de todo, terminas con todo. O sea, pierdes todo, vendes todo lo que no te costó trabajo. Adquirir o trabajar. Irma, podemos ayudar a don Francisco, ¿no? ¿Qué puede hacer? Pues un testamento sí se puede cambiar mientras estemos con vida. Sí, efectivamente, el último que tiene validez es el último que realizaste es el válido y deja sin efecto a todos los demás. yo con todo gusto lo apoyo a quien pueda hacer su testamento y ponga su voluntad de a quién usted le quiere dejar sus bienes. Usted está en plena capacidad y puede decidirlo. A esas niñas. Pero ya, a eso hay que hacerlo. A esas niñas, porque necesito que ellas se vengan a un lugar donde no anden pagando rienda, no anden de aquí para allá por culpa de él. ¿Por qué darles vida a otras personas que yo ni nos conozco de repente? ¿De dónde andan? No, pues en tal parte. No estoy en Cuernavaca, estoy en Acapulco. Ah, se anda paseando. Sí, a ver, papá. Ay, imagínate si les dejas todo y si se hace cargo. Nos va a sacar después nos va a sacar. Así es. ¿Cuándo vas a cobrar la pensión? Y la pensión, es que me falta esto, me falta el aceite, me falta la máquina, me falta... También dinero en efectivo. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Porque el señor tiene sus gastos. ¿Te doy un consejo? ¿Confías en mí? Sí. Cierra la llave. La pensión es para ti. No puede hacer eso. ¿Tú? ¿Por qué no? Ah, chihuahua. A ver, a ver. Francisco, Francisco, Francisco. Francisco, Francisco, no lo estás cuidando ahorita. ¿Ok? Está cuidándolo Victoria, que es la mamá de Luisa. Cuando consigan lo que quieren, se van a ir. O lo van a sacar a patadas a mi papá. Yo lo voy a cuidar. Tú estás haciendo lo mismo cada rato. Rodrigo, no te cuidas, tú vas a estar cuidando a tu papá. Aparte, tu papá está fuerte, no necesita que lo cuiden, que se quede en su casa, que se quede como está. Exacto. ¿Y sabes cómo lo puedes cuidar? Yo me hago cargo de las cosas. ¿Sabes cómo lo puedes cuidar y ayudar? No dándole dolores de cabeza ya. Irma, ¿por qué no leccionamos a Francisco, sobre todo informamos sobre que no le corresponde estar compartiendo su pensión? Ese es para él, por su hijo de 50 añitos. Incluso es un abuso lo que está haciendo Rodrigo, porque la pensión es algo que da el Estado para las personas. O sea, todos nuestros impuestos se van para las personas en algún momento de la tercera edad o que ya han trabajado lo suficiente, ahora necesitarían descansar y esa es la ayuda que el Estado les da. Por lo cual, Rodrigo, no tendría por qué tener disposición de ese dinero, sino por el contrario, Rodrigo, tú ya tendrías que darle alimentos a tu papá porque ya a los 74 años tú tendrías que hacerte cargo por reciprocidad de tu papá que se hizo cargo cuando tú eras pequeño. No pedirle dinero de ninguna naturaleza. Yo lo ayudé cuando era niño y entonces yo creo que me lo merezco, yo también tengo derecho. De mi educación y estoy que en lugar de estudiar, seguir estudiando en la prepa, se andaba con sus amigos, se andaban en los diarios, se andaba... ¿Por qué dice que no le diste chance de seguir estudiando? ¿Eso vino a decir aquí? Digo, me queda claro que trae algún problema de mitomanía porque, ¿cómo es posible? A ver, primero inventó que Luisa se va a casar, que por eso fue a pedir la casa que porque tú le habías autorizado vender esa casa para pagar una boda, lo cual es absurdo, pero bueno, luego, dijo que, o sea, llegó Luisa y le dijo, Luisa, o sea, ¿por qué dices tantas mentiras? Yo no me voy a casar. Bueno, casi le tuerce la mano y se la deja como la de él, o sea, le estaba, no, pues le estaba haciendo, ¿no? Vuelta de tuerca. O sea, que sí te vas a casar y sí te vas a casar. Luisa, no, no me voy a casar. Entonces, perdón, pero una persona que insiste tanto en querer convencer a los demás de sus mentiras, de esas mentiras que ha creado, de esas historias que ha creado, es mitómano. Totalmente, totalmente. Además, es un perfil de mucha manipulación y bueno, pues la invitación aquí, Rodrigo, sería así, acudir a una psicoterapia, a poder trabajar todo esto porque al final estar viviendo en la fantasía pues hace que uno se vaya creyendo sus propias mentiras, ¿no? Pero estar dañando a los demás ahí pues ya es muy riesgoso para la sociedad. Entonces, pues apelamos a que algo se encienda para que puedas realmente atenderte porque esto es muy importante para tu familia pero además para la sociedad, No podemos seguir permitiendo este tipo de actitudes porque al final se sigue propagando en muchas otras personas. Y estabas hablando y Rodrigo así conmigo, mira. Y yo temblando como gelatina. Si supieran cuán acostumbrada estoy a que me estén barriendo, ¿por qué me ves así? No. Yo veo normal, veo normal. Así veo yo. ¿Tienes miedo, vergüenza? No. ¿De que descubran tu verdadera personalidad? No, yo soy una persona normal. ¿Y por qué esa mirada retadora para mí? No. Mira, el hecho de que una huasteca se haya dejado de ti no quiere decir que exista otra. No te equivoques. Estamos de acuerdo. Y a tu papá de hoy en adelante lo vas a respetar. Lo he respetado siempre. ¿Sí? No, no lo has respetado. No te has respetado ni tú porque faltándole el respeto a los demás y a tu sangre, negando a tu sangre como lo has negado aquí y poniéndote en evidencia como te has puesto, no, no me estás demostrando que tú te respetes ni que te quieras un poquito. Ahora, ojalá que no sigas procreando. Vete a una clínica que te cierren la llavecita, que te hagan una vasectomía. Es gratis y si no es gratis vete aquí al hospital que quieras, yo te la pago. Pero por piedad no sigas procreando. Ah, no me digas si yo soy mujer y te lo estoy pidiendo. Soy hombre. Yo soy mujer y soy ciudadana y te lo estoy pidiendo. Sé responsable. Si no tienes ni siquiera para pagar tu manutención, no sigas procreando y trayendo hijos al mundo para hacerlos sufrir y para estarlos desconociendo como lo has hecho en este foro. Tienes otro nieto, tienes cinco años. Tu hijo lo negó aquí enfrente de todos. Dijo, no, yo no vivo con ninguna mujer. Él vive con una mujer que tiene dos hijos y con ella tuvo un hijo, un tercer hijo. que actualmente tiene cinco años de edad y que sí reconoció. Ah, caray, ¿y a la niña por qué no la reconociste? No, a ver, de la niña nos vamos a encargar nosotros. Si es que tenemos que hacer todo el trámite que ya recomendaste porque lo que conviene hacer legalmente es que Denise tenga los apellidos de ustedes para que tú, o sea, es una cuestión de costos. Sí. Para que lo que tú le heredes no le cueste a ella ponerlo a su nombre. No le va a costar. No le va a costar. La puedo apoyar. Podemos hacerlo, pero es en intervención de él y que no se meta en nuestra vida y su vida de ella. Eso tú lo vas a disponer. Y es tan simple como que tú expreses tu voluntad ante un notario público y ante este espacio porque este programa te puede servir a ti como prueba y como testigo de todo lo que está ocurriendo aquí. ¿Ok? Ok. ¿Vamos a hacer lo que tenemos que hacer legalmente? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por abrirme los ojos, por doblegarme tantito en el orgullo para beneficio de mi hija. Acuérdate que el orgullo siempre lo tienes que tener bien puesto, pero úsalo. Pero ahorita lo voy a usar para mi hija. Así es. Úsalo con inteligencia. Conoce al señor, vale la pena, es una buena persona. No, sí. Me dio mucho gusto que mi hija abrazó a su abuelito. A su abuelito. Así es. Y busca a tus papás. De verdad, es un hecho. Yo te acompaño a conocerlos. Ojalá que te abran la puerta. Yo creo que sí lo van a hacer. Gracias por haber venido, señores. Y pues llénate de todo este amor que te lo mereces. Creo yo que siempre las cosas suceden por algo y también por algo no sucedan. ¿Verdad? Estás a tiempo de conocer a Denise. Es una buena niña. Es una buena estudiante. Y la voy a apoyar. Claro que la vas a apoyar. Y ella te va a apoyar a ti, ¿no? Y se van a conocer y van a convivir y van a estar felices y contentas. Somos familia y debemos de salir adelante sin el apoyo ya que Rodrigo. Pues es cuál apoyo si el único que apoyas eres tú. A lo mejor no sé mucho de leyes. Sé fuerte, Francisco. Conozco abogados también. Sí. Sé fuerte y que no te manipulen porque por más que sea tu hijo no debe hacer tú tienes más derechos de los que te puedes imaginar por tu edad y por muchas cosas mereces respeto y la primera persona que te debe respetar es tu hijo. Y si no lo quiere hacer nos dices, nosotros nos encargamos. Busca a tus abogados y tira tu dinero pero no el de tu papá. Gracias Irma, gracias Adriana y gracias público. Este es su foro y este foro recibe a quienquiera que quiera venir a expresarse. Y cuando tú sientas que no puedes más recuerda algo, mente fría, vísera a un lado, recuerda, ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que sin lugar a duda mereces. No te conformes con menos. Y bueno, en tu clínica de emociones seguimos de complacencias. ¿Cómo la ves? No somos radio pero ¿cómo complacemos? La historia que viene a continuación es una de las que tú nos pediste. ¿Ya no vivo con él? Y me sigue acosando. ¿Qué tal? Váyase por unas palomitas, una botanita porque seguimos una hora más gracias a ustedes que tuvieron la idea. Quédate con nosotros y sigue disfrutando de lo mejor de Acércate a Rocío, edición especial de verano. Y si Dios y tú lo permite también mañana nos vemos en punto de las cinco y media con más de este Acércate a Rocío estreno para que no, nada más las repeticiones que vaya a haber de una hora nada más aquí. No, échame la mano por favor. Hasta mañana. Acércate.